El color que tenía antes, vamos a copiar este Lo vamos a copiar y le damos en aceptar Y boom, se pusieron los rines de ese color Así de crack y así de cool señor También crack, lo que es el vidrio Sí señores, miren Vidrio del mismo color, el vidrio del auto también Se le puede poner el mismo color que obviamente el auto Las luces sí, también deja Lo único que no está dejando es el smoke No sé por qué, o sea, realmente no sé por qué No está dejando, vamos a poner así en este auto No, en este auto tampoco me deja ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan Casaga y bienvenidos A un video más de Car Parking Multiplayer Y como pudieron ver en el título del video Código de colores en Car Parking Multiplayer Sí chicos, el día de hoy les voy a explicar Este sistema que muy pocas personas Saben de este sistema, el código de colores En Car Parking Multiplayer Cómo se ponen y cómo realmente Funciona eso, sí crack, cómo funciona realmente Esto para explicarles Todo el tema bien explicado ¿Por qué mis chicos? Porque aparte de los códigos Tienen que saber ciertas funciones Además, que tienen que saber Sobre esos códigos mis chicos Porque nada, no nada más es la pintura del carro Sino son varias cositas Que se le pueden poner del código Que realmente tú quieras Se lo pueden poner al auto Pero bueno chicos, explicado eso También quiero darles a entender Que hay algunos códigos que En lo personal Algunas cuentas no les están sirviendo Hay algunos que sí les van a servir Todos los códigos Y otros que por ejemplo A mí no me están sirviendo Entonces si realmente Les está pasando eso Confírmenme Y me hablan por Instagram Por favor Si no les sirve la posibilidad De poner un código Como por ejemplo El color amarillo Que les voy a enseñar Pero antes de comenzar con este video Les voy a dejar el Instagram de mi Por aquí Pero lo vayan a decir Porque es que en serio Con la miniatura del video Para que lo vayan a seguir Crack y Dorotitan Un excelente editor Para que lo vayan a seguir También les dejo De mi servidor de Discord Porque siempre estamos Yendo robados Cambio de autos Muchísimas cosas En el video Va a decir Página de colores Página de código de colores Si Página de código de colores Va a decir En esa página Ustedes van a encontrar Todos los colores Que realmente deseen En serio Verás tú Si Crack Y realmente Les va Ok Ahorita les voy a explicar Como obviamente Les va a salir Pero realmente Nos vamos al primer código Ok Vamos a borrar este código Miren Vamos a borrar este código Y vamos a poner otro Muy importante Que antes de cada código Siempre va a tener que ir El asterisco Teclado numeral Como le quieran llamar En este caso Yo tengo copiado de este Y muy importante Que también Antes de ponerlo Vean en la parte Donde lo colocan ¿Por qué? Porque pues lo puedes colocar En la parte de reflexión En la parte Bueno Cualquier parte de estas Como por ejemplo Especular Lo que es Pues cualquier parte En otras palabras Ok La parte normal Y cualquier parte Reflexión El color normal del auto Lo que sea Bueno El punto que voy Es que Lo vamos a colocar Ok Veamos Lo vamos a colocar Chicos Muy importante Como debían entender Siempre antes de cada código Siempre poner ese tecla numeral Ese asterisco Que ustedes pueden ver aquí Pum Lo ponemos Y listo El carro cambia Pero esto no cambió Claro Cambió la reflexión Crack Porque yo lo tenía en reflexión Y ahora vamos a dejarlo aquí Y realmente lo vamos a poner aquí Vamos a ponerlo aquí Y Vieron Cambió de color El auto Si mis chicos Cambió de color el auto Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo Mis chicos Para que ustedes logren ver de nuevo Y vamos a ir probando Distintos códigos Ok Vamos a probar este Vamos a dejar la reflexión aquí Y vamos a poner el color negro Ok Y ahora lo vamos a poner El código nuevo Y miren Pa Cambió de color Miren Vio Así funciona el código de colores ¿Cómo funciona? Bueno Puede ser cualquier cosa También les doy a entender Mis chicos Que hay distintos otros códigos Vamos a probar Otro código Que vamos a probar Vamos a probar Cualquier otro código Que realmente ustedes También tengan la duda Realmente les doy sincero Mis chicos Hay algunos códigos Que a mi no personal No me están sirviendo Y si Voy a entender Que solo a mi Y otras personas No se si habrá Otras personas Que no les funcione Pero vamos a probar Este otro código Ok Hay otro código Que es este Vamos a probarlo Ok Vean para que ustedes En vivo Vamos a ponerlo Vamos a poner Obviamente Tecla numeral Y luego vamos a poner F Doble F Cero Cero Y luego También vamos a poner F F Si crack Doble F De nuevo Y lo ponemos aquí F Y le damos en check Y pum Cambio el color A un color moradito Señores Para que ustedes Lo vean señores Si Y eres tú Wow En serio crack Si Y no te complicas la vida Estar dándole aquí Nada más lo haces aquí Mira Nada más lo haces aquí Y listo Ya quieres obtener El código del carro Que tú tengas Y eres tú En serio bro Si Pero Muchos me dirán Bro Pero realmente Y la página Donde le toco Para que realmente Pues básicamente Me funcione Bueno La primera pestaña De la página Que te voy a dejar En la descripción del video Simplemente te va a aparecer Todo esto Que tú estás viendo El video de fondo Le das en cualquier color Y automáticamente Ellos te va dejando Te va apareciendo El código que tú quieras ¿Me entiendes? Aquí, allá, acá Etcétera ¿Ok? Realmente Y solo sirven Para el color de auto No Como les di a entender También sirve Obviamente Para reflexión Para especular Y lo que sea Y solo para eso No mi crack También para las llantas En serio Si bro Por ejemplo Lo vamos a probar En la parte de las llantas Ustedes lo ven Que tiene un colorcito Morado Igual Vamos a poner Ok Vamos a poner este código Dice que el código Es 0000 De nuevo Y 00 Ok En otras palabras 6 ceros Para que no entender Le damos en check Y boom Read it Negro Así de fácil Y sencillo Obviamente Lo puedes poner Del color Que tú quieras Por ejemplo Voy a copiar El código Del color Que tenía antes Vamos a copiar Este Lo vamos a copiar Y le damos en aceptar Y boom Se pusieron los rines De ese color Así de crack Y así de cool Señora Obviamente Mis chicos Les voy a entender Y en serio Si obviamente Cualquier código Que tú elijas O sea Vamos a probar Muchísimos códigos Para que ustedes vean Y voy a poner El código amarillo Porque realmente Les voy a entender Que el color amarillo A mi en lo personal No me sirve Hay varios códigos Que a mi en lo personal No me sirve Y es un error Y yo hablé con un mes Con el gerente Realmente Y me dijo Que no sabían Que error era Si alguien Si señores Si alguien está Recibiendo este mismo error Por favor Hábleme Hábleme en Instagram Y me dicen Bro Estoy teniendo el mismo error Que tú Dirás tú Que error bro Bueno Ahorita les voy a mostrar El error de una vez Vamos a poner el código El color del color Digo amarillo Para que ustedes lo vean Vamos a poner el código amarillo Que es F Si señores F F 4F F F 4F señores F F F Y luego señores Doble 0 En otras palabras Doble 0 Lo vamos a poner aquí 0 0 Y le damos 0 Chicos Aquí había un problema Y les doy a entender Disculpenme si En el medio del video Esto no lo voy a recortar Ni nada Porque a mi este código No me servía para nada Si señores Yo estuve pasando Día y noche Y este código No me sirvió No me sirvió En lo absoluto El código amarillo No me estaba sirviendo No se que paso No se que sucedió Pero realmente Como les di a entender yo Se estaba Realmente funcionó solo Tal vez ellos Me lo arreglaron En la cuenta Porque yo le dije A Maze Bueno al Genetor Pero realmente señores A mi no me estaba dejando Entonces De igual manera Si alguien sigue presentando El mismo error El cual yo estaba presentando Ahorita tal vez Te deje crack Pero si no te deje Ahí simplemente Por ejemplo Digamos que yo le pongo el código Y en vez de cuando le ponga el código Aparece No se En negro Por ejemplo Tengo negro Y boom Le toco el código Y en vez de aparecer amarillo Sigue apareciendo negro Obviamente vas Y me hablas al Instagram Para yo ayudarte Y obviamente ver Y que no es un problema Solo mío Pero realmente este error Me estaba pasando a mi Ahora vemos que se corrió Se corrió automáticamente No quede con carita de payaso Y no lo recorto el video Ni nada Ni lo voy a recortar ¿Por qué mis chicos? Porque esto A mi me estaba sucediendo Un error Entonces puede que Como a mi me estaba pasando Ese error Puede que cualquier otra persona Le pase Ajá Digas tu si crack Es más Vamos a buscar otro colorcito Vamos a buscar un truquesa Por aquí Voy a poner este Ok Dice que es 2 Para que lo sepan 2E Vámonos ahí 2E F E F E Recuerden poner todo en mayúsculas Chicos Obviamente ahí les da la opción De copiar los códigos Para que obviamente No lo estén poniendo Como yo Número por número Pero realmente en sí Yo lo estoy poniendo Número por número Porque pues bueno Letra por letra Porque yo quiero Ok F F M F 7 Ok Aquí le van a poner 7 Y le damos en check Y pum Señores Colorsoso de auto Que bruce Que precioso Eres tu bro Y solo para los rines Y para el color del auto El bruce No 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 crack A ver El Obviamente También crack Lo que es El vidrio Si señores Miren Vidrio del mismo color El vidrio del auto También se le puede poner El mismo color Que obviamente el auto En serio crack Si Lo que es el smoke Obviamente Lo vamos a poner aquí Y Ah no No me deja Que cobrioso Aquí no me deja Señores Aquí no me deja Vean Veanlo en ustedes A mi me está dejando Pero realmente este no me deja Voy a poner otro Ok A mi me dejó Pero realmente no me está dejando ahorita Entonces no se que será Veanlo en ustedes Para que ustedes vean Vamos Estamos viendo errores Desde el principio Aquí no deja Bueno En el smoke No me deja No se porque Realmente a mi me estaba dejando Pero bueno Ya no Debe ser un error del juego Ok Si porque a mi me estaba dejando esto Entonces bueno Y dirás tu Bueno aparte de mi crack Yo por ejemplo Tengo un diseño Y dirás tu Y quiero cambiarlo Ok voy a poner cualquier tontero aquí Vamos a poner esto Y esto Digamos que esto es tu diseño Y dirás tu bro Pero yo lo quiero cambiar Mi diseño se ve hermoso Y etc etc Se ve muy hermoso así Pero realmente está con color blanco Pero es que yo no quiero Arruinar el color Yo quiero el diseño realmente Del mismo color del código Por ejemplo Y dices tu ok Quiero el color del código Que realmente es este Que le doy a entender Lo vamos a poner Y le damos aquí En copiar Y luego le damos en Obviamente en check Y boom Se le pone obviamente El color del código Obviamente Y dirás tu como bro Si míralo Míralo aquí Vamos a cambiar Lo ven Si se pone el color del código A poco Creo que no noto Miren lo vieron Ahora si cambiándole el color del auto Si sirve Ok vamos a probarlo de nuevo Para que lo colocamos Ponemos el color del código Y boom Queremos Aunque ya tenga el auto vinil Chicos Aunque ya el auto tenga vinil Si señores Aunque el auto ya tenga vinil Lo pueden hacer sin problema alguno Véanlo ustedes Ya quedó el auto ahí con sus vinil Obviamente con su diseño Sea el diseño que sea Me decimos No importa Igualmente sirve Ok Y esto sirve también Dirás tu y sirve Para el alerón Vamos a probarlo Mi crack Para que tú Realmente sirve para el alerón Vamos a ponerlo Y lo vamos a poner Y claro que sí Mi crack También sirve para los boiquitos Alerón Todo esto realmente sirve Ok Como el alerón Y esas cosas Sí sirve señores Para que ustedes Vean ver El color del auto También lo vamos a poner También lo vamos a poner Todo del mismo color Todo del mismo color Se ve el auto Señores Y nos vamos a ir A la partida Del multiplayer Para que ustedes lo logren ver Ok Vamos a ir a la partida De No el multiplayer No Una partida normal En la partida del juego Para que ustedes lo logren ver Señores Que también Obviamente Se ve Y queda el auto Perfectamente Para que ustedes vean Que el auto Queda al 100 Con los detalles Señores Ahora sí lo pueden ver Mis chicos Que hermoso Señores Aquí está justamente Con los códigos De los colores Sí señores Todos los códigos De los colores Ustedes lo pueden poner aquí Sí crack Todos los códigos Sí señores Aquí todos Para que vean ustedes Aquí queda perfectamente Crack Y como les digo Mis chicos Esto lo pueden hacer En cualquier auto Lo vamos a probar En otro auto Tienen la curiosidad De probarlo en otro auto Y lo vamos a utilizar Con distintos códigos Bueno vamos a probarlo En otro auto Vamos a utilizarlo Con un color Verdecito Ok Vamos al menú Nos vamos al menú Y lo vamos a probar Con cualquier otro auto Que realmente ya tenga Y esto en serio Crack Sí Vamos a buscarlo Vamos a buscar con esto Ok Con este auto Que me salió Y vamos a poner otro código Que realmente no sea el mismo Ok Vamos a poner este Que realmente dice que es Ok Dice que este es 2 F Perdón 2 E F E 2 E Sí señores 2 E Lo colocas aquí Le das en check Y boom Ro Verdecito señores El color verde Sí el rojo No Verdecito señores Mi color favorito Chico El verde Pero para ustedes Lo que puedan ver Crack Uf uf Igual manejas con las llantas Vamos a ponerle un color verde Ok Vamos a ponerle las llantas De color verde Sí Crack Ahora si todo el carro En el color verde Sí Para que tu veas Todo realmente sirve Y las luces Bueno yo creo que las luces También Dija No las luces Sí también Dija Lo único que no está dejando Es el smoke No sé por qué O sea realmente no sé Por qué no está dejando Vamos a poner Si en este auto Me deja No en este auto Tampoco me deja Bueno Se entiende Quién sabe cuál será el error Que realmente esté sucediendo Pero de igual manera Se lo pudieron ver Mis chicos Que obviamente Sí sirve señores Qué hermoso Qué precioso Señores Qué espectacular En otras palabras Señores Esto es básicamente El código de colores Que están dentro De Car Park y multiplayer Sí chicos Hay algunos bugs Hay algunos errores Que realmente Están dentro de este juego Que están dentro De este sistema Como les dije Yo a mí me estaban sucediendo Pero ahora ya no sé Por qué no me sucedieron Y lo puedes hacer En cualquier auto Tenga diseño No tenga diseño Etcétera Etcétera ¿Me entienden? Lo puedes hacer En cualquier tipo de auto Tenga el auto diseño O no tenga el auto diseño Y lo puedes hacer En los vinil Por ejemplo Si yo quisiera Le cambiara este vinil De Jurassic Park Al carro Se lo puedo cambiar A verde Y realmente Son vinils Que ya tienen el auto Vean la parte de diseño Si yo quiero Obviamente lo puedo cambiar Este Y realmente Esto de aquí atrás Lo puede poner El código Y lo pongo de verde No Obviamente no lo voy a poner De verde Pero realmente Si ustedes quieren Lo pueden hacer En mi caso no Obviamente el diseño No es así ¿Verdad? Lo pueden poner de verde Y lo vamos aquí Pero realmente Si ustedes quieren Mísico Lo pueden hacer así Perfectamente Sea el vinil Sea lo que sea Si lo pueden hacer Encima de un vinil Por ejemplo Como me dijo ayer Bueno Un seguidor Me dijo Bro Yo quiero que mi auto En sí Por ejemplo Mi auto no tiene El vinil Realmente es una naranja Pero no quedó el naranja Que yo quiero Bueno crack Busca el código de naranja Y le pones ese código Y queda el sí En el auto Entonces chicos Les expliqué detalladamente El sistema de códigos Recuerden que en la descripción Del video Está la página Para que la vayan a visitar Y consiguen el color Que ustedes más quieran Mis chicos Nada mis chicos Voy a dejar el video por aquí Mi nombre es José Enquezada Recuerden dejar su like Suscribirse Y te va a la campanita Y compartir el video Con quien tú más quieres Nada mis chicos Les voy a dejar el video por aquí Recuerden dejar su like También si no has compartido el video Compártelo con quien tú más quieres Y es en grupos Facebook, Whatsapp, Discord Tengo donde tú más quieras Nada mis chicos Mi nombre es José Enquezada Recuerden si otros pueden Porque tú no Y nos vemos la próxima Bye Bye K K Gracias.